Bienvenidas y bienvenidos a la nueva punto com todo lo que tienes que saber a esta hora del día desde casa te lo cuento en un minuto Habrá operativos especiales en la ciudad para evitar reuniones por el día del amigo El secretario de gobierno municipal pidió que no nos reunamos por respeto a toda esa gente que se ve perjudicada económicamente por la cuarentena La Cámara Penal revocó las excarcelaciones que habían beneficiado a cinco policías acusados de extorsionar a un odontólogo bayense Al tomar esta decisión tuvieron en cuenta un dato, el hermano del odontólogo recibió amenazas telefónicas Bahía Blanca sumó 12 nuevos casos de COVID-19 y superó la barrera de los 300 189 personas tienen el virus activo, 105 se recuperaron y 9 fallecieron Al tiempo de rastrillajes, pericias y análisis documental en la causa de Facundo Astudillo Castro Quien está desaparecido hace 76 días Una mujer declaró ayer que el 30 de abril trasladó al chico hasta antes del puesto sofito sanitario Hoy está previsto el testimonio de los tres jóvenes que aseguran haberlo visto junto a un patrullero cerca de Buratovich Hay acuerdo para las pymes afectadas por la pandemia para que no paguen tres tasas municipales en Bahía Blanca La iniciativa presentada por el oficialismo se tratará mañana en el Consejo Deliberante Por el bien de todos y todas, quédate en casa